Mi padre estaba en la guerra y de momento no le vi ni la cara. Le vi cuando estaban aquí en el puente de Nueva Montaña, el puente que había aquí por donde pasaba el tren. Ahí estaban refugiados. Y después lo llevaron a donde se que parte por ahí, muy lejos. Tres años tenía, de pequeño. Ahora tengo 73 ahora. Iba al colegio de aquí de Cadecedo, a donde Don Paco. Cuando vamos a ir al fútbol, en el colegio de Alau, en el campo del colegio Mateo, a las presas, donde Don Verino, que ese le daba mandeca. Le pegaba, pegaba. Pegaba muy fuerte. Y con balas de esas finas de Avellano, de Avellano. No, a un hermano. Le pegó y le dejó la oreja a los Agustinos, a un colegio de más arriba. Entonces se me perdió el compañero viniendo para acá. Se me metió en un portal. Se me metió en un... Bajábamos juntos, se me metió en un portal y yo seguí. Y cuando yo estaba... Ya cogió el... Vamos a venir para acá. Se cogió el segundo y se fue hasta el rastillero. Éramos... Unos cincuenta. Por lo menos. Entre chicos y chicas. Jugábamos al fútbol. Jugábamos también al... al chapeo, a las chapas. Y a... Y a la trompa. Sí. Jugábamos a la trompa de pequeños. Sí. Yo jugaba a la trompa de pequeños. Arrollaba el... El cordillero de la trompa y lo hacía así. Fui a... A... A Torravega. A Torravega fui un año. Y a... Y a Santander otra. Estaba en... Estaba en... Estaba... De limpieza. En la lavandería. Estuve en... 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 Estuve en la de Torravega. Y en la de Maliaño. Metí en sábanas a la... A la... A la... A la... Calandra. Puff. Ahí hay mucha... Ahí había mucha gente. Unos... Uno... Uno metiendo sábanas... Y otro por detrás doblándolas. Y... 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 cortándolas, las sábanas que salían. Es que salían sábanas para Serrayana, para la Cruz Roja y Valdecilla. Era muy aburrido. Había que estar de pies. Ahí no dejaba estar sentado. Todo tipo de pieza. También había otra máquina de toallas. Yo metía yo las toallas y salían dobladas por otro lado. Metía una toalla y salían solas. Dobladas. Había muchos compañeros trabajando. Trabajaba un compañero mío allí también en la lavandería. Yo estaba en Candina de limpieza, en Torlavega y en Maliaño. Había que limpiar las bazas, la palancana y barrer el suelo. Yo prendí, lejía con agua en un tapo y pasar todas las bazas y limpiar las sillas. Y se lo pasé todo. Llevo todo el día trabajando y nos daba una hora de descanso. Y después llegamos otra vez. Estaba en el horizonte y en la sede. Y en la Hacíamos lo mismo. Hacíamos despide y separación de papel, y recogida de papel. Fuebimos por todas las horas recogiendo papel. Yo estaba en Cañaña, en un envernadero. Sabía que estuviera arriba del todo. Pues bien, ahí estuve también plantando flores y hacer semilleros. Planté, plantaba tomates, lechuga y berza. Después nos daba una hora de descanso y seguíamos otra vez. Una nave que hay aquí en Peña Castillo. Oro de montaña. Esa es de montaña. Hemos estado en cocina. Haciendo en cocina y en una panadería haciendo panes. De esos pocos chiquitines. Esos se comían. Se hacían y lo abrimos y metíamos chorizo. Y qué rico. Qué rico. Mi madre en casa y mi padre trabajaban en la montaña. El difuente de mi padre sacaba los hierro, los hierros del horno caliente. Los corría así con los guantes y los sacaba ardiendo. Y de eso murió él. Estaba en el Morgan. En el horno del Morgan. En la montaña. Y mi madre al cielo de casa. Me ayudaba también a hacer algo. A la pobre mujer. Y mi madre se ahogó. Se ahogó botada la pobre. Me pegaba mucho la fatiga. De pequeño yo ayudaba a mi hermano a hacer acero de casa. A hacer las camas. Y fregar la vasija. Teníamos una burra pero no merecía la pena. Y íbamos a llevar la leche. Después de llevar la leche fuimos a la fuente Genoz. Para hacer agua fresca para beber. Y a la mano. Y la difunta de mi madre iba a llevar al río de Genoz. Le ayudaba a mi hermana. Yo le ayudaba a llevar la ropa. Iba a llevar la ropa y yo iba a llevar el agua a la fuente porque no era la ropa. Pero ahora ya nada. Ahora como ya está cerrado. Ni funciona el río ni la fuente. Está cerrado. El río está cerrado. Y la fuente también. Yo iba mucho en carro a llegar. Tenían un caballo y una yegua. Y ahí tenía un portalillo y venía siempre que era de Japón. Y como lo comía la tía. Y tenía un caballo que le llevaba a la plaza a correr a la llaves. La presidencia. Y le trajo el difunto de mi padre. Y pintábamos las uñas de negro. Le dábamos el betún. A las cuatro patas. A las delante y a la tarde el betún negro. Y veía los todos gratis. Yo metía el caballo a la plaza y veía los todos. Por donde salían los caballos. Me ponían encima de la tapa y desde allí lo veía bien. Pero ahora ya nada. Ahora no hay corrida ni hay nada. No han suspendido las corridas. Tenía vacas yo y mis padres. Me levantaba a las cinco de la mañana y yo iba a ordeñar. Me levantaba a las cinco de la mañana y ya no me echaba. No me echaba dormido. Dieciséis vacas en cabeza. Entre vacas y becerras. Y las arreglaba yo solo. Tenía que ir a secar para darles de comer. Y por la tarde limpiar la cuadra con la hierba. Y también metía la hierba al pajar. Yo en el carro y yo estaba pisando la hierba. Pero era muy cansado. Se tenía que coger la hierba que se caía al suelo y echarlo desde el suelo a la ventana. Era mucho aburrido. Y me caí de pajar y me rompí la pierna por cuatro sitios. No pagaba aquí de cae cedo. Me partí la pierna por cuatro sitios. Y no me podía ni mover. Tuve que venir a la ambulancia a buscarme. Eso me pasa por meterme donde me mandan. Y me caí de un pajar ahí. Yo lo captaba ahí. Y limpiaba la cuadra. Y llevaba yo mucho a la feria con ganado. Y también los tenían ahí metidos en cubiles. Lo pasa muy mal. Ahí tienen que estar ahí todo el día encerrados. Y las vacas que llevaban por la mañana las tenían... Tenían que dormir los dueños en las ferias con ellas. Todos los que iban con ganado se quedaban a dormir en las ferias. Yo no. Los que bajaban de arriba de Rhinose y por ahí. Todos se quedaban a dormir en las ferias. Yo llevaba... Yo llevaba con mi hermano Vicente a vender becerros. Y teníamos que estar ahí todos los días. Todo el día. Hasta que vendrían los compradores a ver si compraban alguno. También teníamos gallinas. Y las arreglaba yo todos los días. Y teníamos gallinas aquí en la cuadra esta. Pero ahora no las tenemos. Sí. Yo daba... Hacía lo mío. Y ves que iba a ayudar a un vecino aquí. A Emilio Campo. Ese también tenía vacas. Pero ella no las tiene ya. Le ayudaba cuando estaba llegando ahí abajo. Tenía un polvo ahí abajo y le dejaba llegar a tropar la hierba. Con la rastrilla. Y cuando tenía detectadores le llevaba yo. Me dejaba... Me dejaba... Me dejaba y le llevaba para yo. Hacíamos... Hacíamos las... Las tiras de hierba y metíamos el remolco por... Por... El trator por medio. Y él mismo lo iba cargando. Iba a llevarlo por las mañanas. Y por la tarde descansaba. Sí. También jugábamos al bol ahí. Pero ahora este año... Este año no hacen nada. Yo... Yo jugaba en... Al fútbol sala. Así es como me... Así es como me rompí los... 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 Los alquiles. Los dos. Tengo los dos pies recuperados. Y ahora me voy a... Me tengo que operar de la cadera. Cuando me llame. Y antes que me vaya de viejo, me llamo. Sí, mi mamá... Le ayudaba a... A... Iba a ayudarle de... A... A hacer ventanas de... De madera. A... A Cazoña. Pero ahora ya... Ahora ya nada. Ahora no hacemos... No hacen... No hacen nada ya. Yo usaba... El... El... El cepillo. El cepillar. Para cepillar madera. Pero ahora ya... Ahora ya no... Ya nada. No hay nada ya. Aquí tenía yo un banco. Y hacía cosas. Hacía armarios también. Pero para aquí. Sí. Ha estado... Hace dos años he estado... En la... En la comisión. De aquí de Caicedo. Pero era como... Como eso del... 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 Del virus no se puede hacer... No se puede hacer... No podían hacerla. No deja... No dejaban. Hacíamos... 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 San Pedroico... Y los mártires. Los mártires. Se... Se... Se celebraban... Se... 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 Se juntaban con... Con las... Con las De las Presas. Con San Ramón. Y hacíamos en... Y en... Y en Reyes hacíamos... La... Caugata de Reyes. por la noche íbamos por todas las casas repartiendo juguetes para los críos todos los días salimos de aquí abajo de la casa cultura y teníamos que dar toda la vuelta salimos de salimos de allá abajo de las presas y teníamos que dar toda la vuelta subimos por la iglesia el cementerio y de la primera vez para abajo hasta aquí hasta la casa cultura estuve con un hermano aquí dos años aquí en la comisión y otra vez ayudando al cura de managuillo de pequeño fui tres años de managuillo y después en las veces tocaba volteaba yo las campanas pero había que volverla con esto pegarlo con esto daba un pequeño la campaña vuelta y después te dejaban te dejaban los oídos y los dejaban sordos salía con las recetas pidiendo cuando salía de managuillo corría la receta y pasaba por toda la gente pidiendo dinero y después el dinero se lo llevaba al cura el cura cuando estaba descuidado entraba yo a la sequestría a beber el vino me bebía el vino y le dejaba el agua hacemos hacemos deberes hacemos cuadros hacemos el dibujo y después nos metemos en un cuadro y nos colgamos y después hemos hecho este año me he disfrazado de de gato hemos hecho también los carnavales ahí mismo dentro del colegio dentro de clase afuera no se podía salir pero por dentro ahí hice esta casa y eso con arcilla y eso teníamos que machar la arcilla con la mano y después hacer la forma y los cuadros esos los cuadritos que hay ahí y la casa y la casa esta y este hecho yo y también también hacemos ahí costura y despiece despiece desplegamos ordenadores y torres también y ahí se llama una torre una torre así de alta que tenía un curso de tinta me entro las manos enteras que hacíamos telas algunas veces hacíamos algunas veces hacíamos bolsos de de tela hacíamos la forma y después lo íbamos cosiendo los vendíamos para ir para el centro para meter cosas para meter trapos y servilletas de cocina y también cosía y plantaba ahí plantamos todos los días y hacíamos y hacemos ahogar por las tardes unos barrios y otros pagaban ahora como no no podemos adjuntarnos adjuntarnos todos en el palacio en el palacio de festivales en teatro y ensayo ensayábamos primero y después hacemos el teatro si me siento algo pero si pues si lo íbamos lo íbamos y lo íbamos a y lo íbamos Gracias.